entonces vamos a crear un merge apretando la letra M es muy importante que ustedes aprendan estos atajos de teclado porque en algún momento a mi probablemente se me pase el decirles por ejemplo voy a crear un merge y decirles que se cree con la M, simplemente yo voy a crear el merge y ustedes deben de ser conscientes que yo lo estoy trayendo con lo que son los atajos de teclado entonces siempre es bueno que ustedes estudien los atajos de teclado de estos nodos que hemos ido conociendo, en fin, entonces vamos a hacer la conexión, esto es algo muy importante en Nuke, las conexiones son todo si ustedes no saben hacer conexiones pues van a estar perdidos dentro de Nuke, entonces yo voy a explicarles detalladamente en esta sesión como es que funcionan las conexiones en este caso utilizando el nodo de merge el nodo de merge contiene cuatro inputs esenciales y una salida que es el input ok, la entrada B de este merge lo que quiere decir la entrada B es que este va a conectar el fondo o simplemente el B la entrada B es el background y la entrada A va a ser el mid o foreground que nosotros coloquemos entonces si nosotros sabemos que la entrada B es el fondo lo vamos a conectar a la ciudad y en este caso el mid ground va a ser el check y lo vamos a conectar en el canal o la entrada A ahora vamos a ver que el merge tiene dos inputs uno que está en la parte izquierda que es este que si nosotros lo desplegamos vamos a ver que este nos da la información de A2 esto que quiere decir esto quiere decir que en esta entrada de A2 nosotros podemos conectar otro mid ground o foreground ok y vamos a irnos a la parte derecha y vamos a ver que acá hay una entrada que si nosotros la jalamos quiere decir máscara el 95% de nodos dentro del nuke contienen lo que es este input que quiere decir máscara en otras palabras nosotros podemos conectar una máscara mediante esta entrada entonces las máscaras son simplemente los nodos de roto o de roto pain recuerden que hay dos tipos de nodo en esta sesión estamos viendo principalmente el nodo de roto entonces lo que vamos a hacer es simplemente conectar esta máscara al nodo de roto y como ven lo tenemos tal que así y vamos a ver que acá tenemos ya pues básicamente ya tenemos los objetos fusionados obviamente que hay que adeclar algunos aspectos pero ya lo tenemos fusionados llegado a estas alturas ustedes pueden si desean bueno descoplar la conexión de el background de roto a lo que es su video ya que esto no va a afectar en nada y por qué no va a afectar en nada porque simplemente los tres objetos están funcionando el nodo de roto está dando en este caso información de alfas y pues no es necesario que esté conectado a una escena aunque ustedes pueden tomar la decisión de dejarlo conectado en este caso yo no porque simplemente dejarlo conectado sería tener conexiones innecesarias bueno en fin entonces vemos que ya están nuestros objetos aquí pues simplemente ya están nuestros objetos agregados que ya están en este caso